Después de esperar cinco años arriesgando sus vidas en este puente improvisado en la vereda La Florida de Támesis, Francisco y María evidenciaban una mezcla de sorpresa y felicidad al cruzar por primera vez el nuevo puente. Sobre el río Cartama cruzan a diario niños, ancianos y campesinos con sus productos agrícolas, quienes lo hacían con temor por las malas condiciones del puente, pero ahora su incertidumbre terminó pues fueron escuchados por la Fundación Puentes de la Esperanza. Evitar los accidentes que ocurrieron acá en este río para los animalitos que también para pasar todos los productos de la vereda. 70 millones de pesos en costo para 50 metros lineales de puente instalados por la misma comunidad y apoyo logístico de la Administración Municipal da la solución a cerca de 160 familias de cuatro veredas que estaban afectadas. La mano de obra y el trabajo fuerte del ensamblaje de estos puentes lo está haciendo totalmente la comunidad. Con el abrazo de Francisco y la bendición de María, la esperanza de caminar tranquilo sobre el Cartama dejó de ser un sueño. Esta comunidad esperó más de cinco años por un puente en el que solo se gastaron 45 días para su instalación. Para Telentioque Noticias, Jaime Henao Restrepo, Conectado, desde Támesis.